Muchas veces hemos escuchado decir, y hoy se confirma una vez más, que la vida no es como comienza, sino como termina. Y he aquí una muestra de ello, con tanta energía, con tanta algarabía, y mira como termina. La oposición solo se ha dedicado a llorar como niños y no se dan cuenta que los votos hay que conquistarlos en las calles. ¡Uno es uno! ¿Cómo estamos? Y el 19 de mayo podemos hacer que terminen todos así, enrostrándole el mal gobierno que ha hecho Luis Abinader y su partido PRM. Hay que sacarlo del Palacio Nacional, que vuelva el gobierno del pueblo y de la mayoría, que vuelva Leonel, de calle para ganar, porque sabe gobernar.